El Partenón, la lujosa propiedad que alguna vez perteneció al ex jefe de la policía de la Ciudad de México, Arturo Durazo, conocido como el Negro Durazo, será remodelado. El gobierno busca que deje de ser un ícono de la corrupción para convertirlo en un centro cultural. El Partenón ya no es lo que era en la época dorada del otro la poderoso jefe de la policía de la Ciudad de México, Arturo Durazo Moreno. Ahora es propiedad del gobierno municipal de Siguatanejo, pues la gobernadora Evelyn Salgado lo entregó en como dato al municipio. Así, la propiedad que mide más de 20 mil metros cuadrados dejará de ser ícono de la corrupción e impunidad del México de los 80. La idea es convertirlo en un centro cultural y los trabajos de remodelación ya iniciaron. Las más de 40 columnas que sostienen la edificación no serán tocadas, pero la piscina que tenía un espectacular vista a la bahía fue totalmente cubierta y las esculturas griegas serán retiradas. El inmueble ahora será utilizado como un nuevo atractivo turístico donde habrá exposiciones pictóricas de artistas locales, nacionales e internacionales. Ya se está construyendo el nuevo módulo de baños, ya se está desmantelando y retirando lo que ya no va a formar parte del edificio principal. Estamos con los rellenos de la alberca que va a formar ahora una gran explanada. El alcalde aseguró que habrá un graderío para unas mil personas. Todas las actividades culturales que hagamos ahí, digamos que abajo del Partenón vamos a construir una gran gradería con capacidad para casi mil personas, para que mil personas puedan disfrutar de los espectáculos que se den en este importante centro. Para el acceso a lo que será el nuevo centro cultural Partenón de Ciguatanejo, habrá una cuota de recuperación. La maquinaria trabaja todos los días para acelerar los trabajos y se prevé que esté listo a finales del año. Desde Guerrero, con imágenes de Troy Mérida, para Azucena a las 10, Javier Trujillo.